¡Gana uno de los 55 televisores Smart de 55 pulgadas y vive la pasión del Mundial! Al pagar con tus tarjetas de crédito, Premia Bampro recibe una acción por cada 250 córdobas de compra y doble acción al pagar con Payphone o Telepago. ¡Son 55 ganadores! ¡Disfruta cada partido como si estuvieras ahí! Premia Bampro, Grupo Promérica. Aplica en restricciones, ve reglamento en página web. Aplica en restricciones, ve reglamento en restricciones, ve reglamento en restricciones,